Y esta canción nace después de la explosión que dejó en mí su genialidad en Sweet Havana. Dime, tristeza, si en tu montura cabalga siempre la soledad. Si eres escarcha, si eres la bruma, si llevas presa la libertad. Tristeza escarcha, tristeza bruma, tristeza nido de la llagruma. Letal suspiro de las alturas, salga el imperio de la locura. Dime, tristeza, si tus pupilas son el espejo de esta ciudad. Si ya no escampas, si me adivinas, si eres el precio de la verdad. Tristeza escarcha, tristeza bruma. Tristeza escarcha, tristeza nido de la llagruma. Letal suspiro de las alturas, salga el imperio de la locura. Salta el Tableau. Salga, salga el imperio de la locura. letal suspiro de las alturas, salva el imperio de la locura. Dime tristeza, si en tu montura cabalda el sueño. Dime tristeza, si en tu montura cabalda el sueño. Dime tristeza, si en tu montura cabalda el sueño.